Y es que resulta y resalta, como diría la Wendy Guevara, que pues ahí hay mucha gente colgada, ya saben que como acabamos de decir en la nota pasada, que si no la vieron, pues vayan, córran en este momento a ver ese chismazo de las perdidas y las robustas y todas ellas, porque está fuerte ese chisme. Pero justo como decíamos, el manager ahora ya quiere ser influencer y así ya sabes, quieren sacar provecho, quieren tener el foco, el centro de atención y una de estas personas, pues evidentemente, digo, porque no es como que lo haya ocultado mucho, es la stylist de Brigitte. O sea, desde la casa de los famosos, esta chica dijo, ajá, o sea, como que en la casa de los famosos sí pasó esta situación de que no la dejaban entrar y pues muy injustamente y vio que agarró mucho público, ya se hizo muy viral, ya todo el mundo lo ubicaba y como que dijo, por aquí es, por aquí es, este es mi método y ya de ahí no la bajaron. Pero la cosa es que después, pues ya nadie habló de ella porque pues se acabó la casa de los famosos, ajá, y como que ahorita quiere otra vez apantallar, quiere otra vez agarrar el foco y quiere otra vez como, yo siento que colgarse con la disculpita este que se merece, pero mira, resulta que este fin de semana Brigitte Bozzo estuvo en el hospital y estaba nominada a los Kids Choice Awards. Entonces, Brigitte, vamos con la imagen Chimino, a través de sus redes sociales, pues le informó a la gente que no iba a estar en los Kids Choice Awards y tampoco iba a estar, bueno, que más bien iba a ver si podía estar en su evento que tenía y pues les dijo a sus fans. Resulta que pues me deshidraté, quiero hacer este comunicado, empecé a vomitar mucho y me empezaron a dar pues muchas cosas, ¿no? Evidentemente, pues algo pasó, pero ella no sabía qué había pasado, tipo como una, siento que como una infección en el estómago cuando vomitas y vomitas y que hasta la medicina la regresa. Así, y pues la tuvieron que llevar al hospital para poderla canalizar porque ya se estaba deshidratando y entonces dice no pude dormir en toda la noche y pues ahorita ya me están poniendo medicamento y esas cosas, evidentemente el suero. No sé si al rato me vaya a dar chance de, este, pues de recuperarme y poderme ir al vuelo que ya tenía planeado. Dijo ya, me da tristeza y se puso a llorar, este, pues porque dice ya tenía mi outfit, o sea ya. Todo, literal. Sí, o sea, como cuando ha sido una fiesta del año, la fiesta más esperada y aparte estaba nominada, pues. Entonces, y al final te enfermas y pues que siempre no puedes ir. Y pues resulta que, vente para acá Chimino, pues gracias a Dios no pasó de ahí, este, se puso bien, se recuperó, no, no fue algo grave. Entonces, Brigitte Bozzo, pues ya la dieron de alta y todo, pero, pues que se empieza a hacer un argüen de tú, porque resulta que, vamos con las imágenes Chimino, pues que Laura, la stylist, empezó a hablar de este incidente. Bueno, ya sabes que alguien le pregunta y, y pues casualmente, eh, dice no, pues Brigitte ahorita ya está bien, no solo tiene que tomar más agua, eh, dice, ay, no sé que grabaron los subtítulos ahí. Pero, pues, es que ya ven que esta, eh, Brigitte va con el chico, con el que va, este, y todavía le hace así como de, no me acuerdo su nombre, con el que va, pues, el que va con Karime, ese, creo que el doctor, con el que la recomiendo, que justo en cuanto salió de la casa de los famosos, Brigitte puso que ya había visitado al doctor que Karime le recomendó. Y dice, y creo que le están haciendo daño las pastillas, eh, porque está tomando pastillas para adelgazar también y pues como que eso le está haciendo mal. Eh, entonces, le ponen ahí que, pues, ya no esté diciendo nada, que ya no esté hablando como de más y dice Lau, eh, dice Laura, no digas mucho que te van a afunar. Y dice, pero yo no estoy diciendo nada malo, chicos, o sea, yo, ay, lo que les estoy diciendo, pues, no tiene nada de malo, ¿no? Y entonces, pero ahí está el gato encerrado, porque dice, este, que la van a afunar y entonces ella dice, también, eh, como que se le juntó todo, lo de, lo de las pastillas y todo esto, Brigitte puso, la misma Brigitte puso en un live que fue por una pastilla. Y dice, también, pues, como que le estaba haciendo mal y que se le juntó todo. Estoy diciendo algo que Brigitte dijo, chicos, por eso, pues, bueno, si quieren, tírenme hate, porque cuando yo tengo más hate, es mejor para mí, ¿entienden? Y si me funan, mejor, porque fuera de esto, o sea, cuando más me funan ustedes, yo más trabajo tengo y gano más dinero. Bueno, vente para acá, chino. Entonces, yo ahí dije, pues, entonces, la morra lo está haciendo para volver a hacerse viral, para volver a generar vistas. Si ahí lo está diciendo, o sea, yo entre más me funan, entre más me dicen, pues, más trabajo tengo y mejor para mí y gano mejor y lo que sea. Pero, pues, tampoco se me hace chido que a costas de qué, porque tal vez Brigitte sí dijo, este, que se puso mal y, y, pon tú que dijo lo de, ay, una pastilla me cayó. Pero ella no dijo para qué era la pastilla o de qué, o sea, no sabes tampoco hasta dónde quiere llevar ese, esa privacidad. Aparte, la UCI también se brincó la raya diciendo, además, ella tiene muy malos hábitos de alimentación. Ah, sí, también. Yo ya hasta le brindé que, yo hacerle el desayuno y dices, güey, cállate, o sea, si la morra los tiene, si no los tiene y estás dispuesta a ayudarla, ayúdale en secreto. A que si ella no lo ha querido hacer público, tú no eres la persona correcta para andar diciendo cosas que no. Sí, porque entonces estamos hablando de que ella dio a entender que esta Brigitte tiene como un trastorno alimenticio y lejos de decir, ay, la quiero ayudar o, o no sé, o buscar la mejor manera de sobrellevarlo con ella, pues lo que estás haciendo es mentirla y eso no está bien, o sea, tampoco está chido. Yo creo que esta morra ya se está queriendo, pues, colgar justamente, como ella lo dice, porque para ella mejor, y como ya ni se estaba hablando de ella, como ya ni la topábamos, porque incluso este tema de, ay, este, Karim, el doctor con el que va Karime, o sea, para empezar, no sabemos si fue realmente esa pastilla, si realmente está tomando pastillas para adelgazar, porque si está en un tratamiento, por ahí dicen que los empiques son inyecciones, este, en primera. En segunda, pues para eso hay un doctor, supuestamente, que está con ella en este tratamiento, ¿no? En segunda. En tercera, si es el doctor o la pastilla, porque a veces la gente se medica sola. Sí, claro. O sea, y muchas veces la gente se medica sola sin que el doctor te, sin que un doctor te dé receta, sin que un doctor te diga cuántas pastillas o cuánto te vas a tomar, porque sí hay pastillas para adelgazar para gente que tiene mucho, mucho, mucho sobrepeso. Entonces, este, pues hay gente que evidentemente compra, y no es difícil, nada más le ponen ahí pastillas para adelgazar y ya te dicen cuáles vas a comprar, ¿no? O sea, cuáles puedes comprar y qué hacen. Entonces, este, creo que sí tocó ahí un tema delicado. No creo que a Brigitte le haya gustado o hubiera querido exponer esta parte de su vida o de su intimidad, de su privacidad. Este, creo que ella fue muy prudente, Brigitte, al comentarlo, pues hasta cierto punto, ¿no? O sea, estoy en el hospital, me pasó esto, pero hasta ahí. No está, no está diciendo más allá y pues la hora, la verdad, sí se dejó ir como hilo de media. Este, como dirían ahí, o sea, amigas o enemigas. Brigitte Bozo, es la segunda ocasión en donde el lao stylist te da una red flag grande como para que tomes distancia o pongas un límite. Mira, Brigitte, no es la única stylist, o sea, yo sé que puedes encontrar otro stylist que te vista como a ti te gusta. Al final de cuentas, ella solo se encarga de llevarte la ropa o de darte el estilo, pero pues la ropa no es de ella. O sea, entonces, yo creo que ahí mejor de lejitos porque ya te anda ventilando, que si tienes, este, que si comes bien, que si comes mal, que si te metes no sé qué, que si no te metes. O sea, siento que no estuvo correcto independientemente si lo hace o no lo hace. A Laura no le correspondía hablar de esto y ventilarlo. Y ni le vayas a creer el cuento de, es que yo lo que era, es que estaba preocupada por ti. Quien se preocupa por ti lo hace en privado, sin la necesidad de ventilarlo y sin la opción a que le saques provecho a las cosas, porque es la realidad. Ahí sí le sacó provecho a ella. Ajá, o sea, ¿te preocupas por ella? Ah, pues le dices, oye, vamos a buscarte otro doctor. Sí. Oye, vamos a ver otra segunda opción o vamos a ver qué está pasando con esto de tratamiento, ¿no? O sea, eso es la manera de ayudar, no hacer un en vivo y ventilarlo todavía. Entonces, creo que ojalá Brigitte abra los ojos, ojalá Brigitte con esto se dé cuenta que, pues, este stylist definitivamente nomás le va a sacar provecho a lo que pueda. Y, pues, independientemente de todo, pues, es que ella no se tenía que haber metido con ese tema que no le correspondía, que se ponga ahí a hablar de otras cosas, ¿no? Por favor. No hacer, no quemar a la gente o exponer su privacidad. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué sucede. Recuerden que aquí pueden dejar su bonito comentario, su bonito like, compartir y suscribirse a este bonito canal. Cortale, écheme.